Cristiano Ronaldo, reconocido como uno de los mejores futbolistas del mundo, continúa generando revuelo en el ámbito deportivo internacional con cada movimiento que realiza. Recientemente, el delantero compartió una imagen de sus pies en sus redes sociales, pero un desagradable detalle causó sorpresa y preocupación entre sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, seguida por más de 625 millones de personas, el actual jugador del Alnas Refe, se publicó una historia mientras se encontraba recibiendo tratamiento para recuperarse y volver a competir, mostrando sus piernas junto a una piscina y un hermoso paisaje de fondo con la frase, recargando energías. Sin embargo, lo que captó la atención fue el preocupante estado de los dedos de su pie izquierdo, particularmente su pulgar, el cual mostraba señales de lesiones y contusiones. Esta revelación desencadenó una oleada de comentarios entre sus seguidores, quienes expresaron su preocupación por la condición de sus pies. En la plataforma social X, cientos de usuarios se reunieron para comentar sobre la publicación de Ronaldo, mostrando una variedad de reacciones. Algunos expresaron comprensión y admiración por la resistencia física de un atleta de élite, comparando sus pies con los de sus abuelos o señalando la intensidad del juego en canchas sintéticas. Otros, sin embargo, cuestionaron la decisión de Ronaldo de compartir públicamente el estado de sus pies, sugiriendo que era parte de una estrategia de promoción o criticando su apariencia. Esta situación pone de manifiesto la intensa atención que reciben las estrellas deportivas en las redes sociales y como cada aspecto de sus vidas, incluso los más personales, se convierten en objeto de debate público. Ronaldo, como figura destacada en el mundo del fútbol, enfrenta constantemente el escrutinio de sus seguidores y críticos, quienes analizan cada aspecto de su vida con gran interés. En última instancia, la controversia en torno a la imagen de sus pies sirve como recordatorio del impacto y la influencia que los deportistas de élite tienen en la sociedad contemporánea.